El día de hoy nos vamos con una super sorpresa, aquí, ¿qué andan haciendo chicos? Ya quedan un rato, las manos y mojos. Y amigos, ¿qué andas haciendo ahí? ¿Por qué no saltas? No me quiero mojar. Vayan para rescatarnos. Amigos, pero no te atores, eh. Muchas gracias. Saludos. Si te atores, ahí se va a quedar. Perdimos todo. Ah, sí. El objeto de Montefruz ahí de todo. No se quería mojar, pero ya está dentro. Falta que se resbale y se caiga de pombas. Aquí dice que sí lo va a sacar, que cree mucho en tu párrafa. Está bien un huango. Agárrate bien, porque... Agárrate bien, porque... Agárrate bien, porque... Llegó la caballería pesada No se pudo Unas palabras, ¿cómo sentiste? No se metan a los charcos Uno no tiene la culpa y lo que tiene que hacer Ya, ni modo Unas palabras, ¿cómo sentiste? Unas palabras, ¿cómo sentiste?